Mi nombre es Daniel Alejandro Salinas Sánchez, hoy estoy aquí porque tuve un caso, por así decirlo, de estafa, cuando pusieron un gato, un tigrillo como gato, y pues estamos aquí aclarando los hechos de la situación. Pues primero que todo, no tenía un gato, tenía un tigrillo, no sabía la gravedad del asunto que era tener este animal. Desafortunadamente no pudimos traerlo porque el vendedor se nos perdió, yo nunca compré el supuesto gato. Quiero decirles que la fauna hay que dejarla en su hábitat. Estos animales sufren mucho cuando los traen acá. Ahora que me asesoran, matan a las mamás para poder coger las crías. Es algo demasiado grave que mejor dicho debemos respetarlo. Mi nombre es Elber Ramos, soy el coordinador del Centro de Atención de Fauna Srimestre en convenio con el Área Metropolitana y la Universidad SES. Con Daniel el día sábado se presentó en redes sociales la publicación de un tigrillo, la NUD, e inmediatamente las autoridades ambientales y en compañía con la Policía Ambiental y la Fiscalía iniciamos un proceso de contacto con el chico implicado. E inmediatamente el día de hoy hicimos una citación para corroborar los hechos que se estaban presentando. En el día de hoy el chico se acercó a la estación de fauna ubicada en el Jardín Botánico, donde le dimos asesoría sobre todo el caso que se estaba presentando. Él nos contaba que fue interceptado por un conocido, pues no conocido, una persona de la ciudad, a ofrecerle la venta de un gato el cual era requerido por el DJ. Al parecer el señor le está vendiendo un tigrillo la NUD por un gato sabana. Entonces el chico llega hoy al centro del Jardín Botánico, nos explica la situación y en compañía con la Policía y la Fiscalía estamos tratando de encontrarnos qué es lo que está pasando y cuál es la problemática en realidad que puede estar sucediendo con el animal. El hombre es el Intendente Fabián Jiménez Torres, integrante del Grupo de Protección Ambiental e Ecológica de la Metropolitana del Valle de Aburra. Los casos son comunes y lo que nosotros pretendemos realizar es la prevención y el control sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre en el área metropolitana. Es por eso que el día de hoy estamos tratando de establecer el porqué el joven Daniel Salinas tenía esta especie. Ya se están aclarando los hechos y tratar de minimizar este daño ambiental que se viene suscitando aquí en Colombia.